Gracias Skinshare por patrocinar este vídeo. Algunas cosas puedes pensar que son bastante simples, sin embargo al final resultan en algo bastante complejo. Creo que esto es bastante común, sobre todo en el momento de planificar y tratar de estructurar nuestro día para que esas pequeñas acciones de todos los días terminen encaminándonos a nuestros objetivos un poco más grandes. Y muchas veces creemos que necesitamos una herramienta que de cierta manera nos permita poner nuestra vida en orden y evitar que se nos olviden citas importantes, tareas, cosas de tu vida personal, como por ejemplo a la hora de tu vuelo o simplemente que te recuerde lo que tienes que hacer. Pues al igual que ustedes yo me encaminé en la búsqueda de esta herramienta y después de probar con muchas como agendas, aplicaciones, listas de tareas y toda clase de cosas, me di cuenta de que las cosas complejas no son fáciles de mantener y que muchas veces necesitamos algo un poco más simple. A partir de esto terminé regresando al lugar del que partí curiosamente y en este momento me di cuenta que Google Calendar parecía una herramienta bastante simple pero que a su vez podía ser tan útil como tú quisieras. Descubrí la forma de aprovecharla, la forma de adaptarla a mí y justamente esto es lo que les quiero compartir en el video del día de hoy. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video. Como probablemente ya te pudiste dar cuenta por el título del video y por lo que acaba de pasar, en el video del día de hoy estaremos hablando de Google Calendar y la manera de adaptarlo, la manera de usarlo y las herramientas que hacen que sea un gran complemento para su vida diaria y por lo que yo creo que es la mejor herramienta para ordenar tu vida. De igual manera me compré hace informarles que el video del día de hoy está patrocinado por Skillshare. Y pues Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea para personas curiosas y que buscan aprender algo nuevo cada día, ya que ofrece miles de clases inspiradoras que incluyen temas como productividad, freelance, emprendimiento, marketing, entre otras cosas. La verdad es que para mí elegir la primera clase fue bastante complicado porque muchas me llamaron la atención. Sin embargo decidí tomar una de mis youtubers favoritos de manera personal que es Thomas Frank, que además es un experto en productividad. Tomé la clase de productividad para creativos, construir un sistema que saque lo mejor de ti y en esta aprendí muchas cosas en cuanto a la relación que tienen la productividad y la creatividad, algunas técnicas para que trabajar en equipo no sea un desastre y el arte de construir la inspiración como un músculo. Ahora muy probablemente te estés preguntando, pero si no sé inglés, ¿cómo puedo acceder a ellas? Y la realidad es que Skillshare ya tiene subtítulos en español y creo que es una forma bastante buena de al mismo tiempo practicar tu inglés. Y para que ustedes mismos puedan probarlo y ver de lo que les estoy hablando, las primeras mil personas que decidan unirse a Skillshare mediante el link que va a estar en la descripción del video tendrán una prueba gratuita de 30 días para que hagan las clases que ustedes quieran. La verdad es que alcanzan a hacer un buen y pues anímense a probarlo para que puedan explotar su creatividad hoy mismo. Muy bien, y para que el video del día de hoy tenga un poco de orden y estructura, nos centraremos en tres áreas fundamentales. Primero que nada, lo más básico de Google Calendar, es decir, cómo añadir un evento, cómo crear distintos calendarios de acuerdo a tu vida, etc. También abarcaremos la parte de personalizar su calendario para que se vea un poco mejor, porque la verdad es que Google Calendar no tiene los mejores colores. Y finalmente, algunos comandos rápidos o trucos para hacer que el proceso de usarlo sea mucho más rápido, mucho más eficiente y pues ahora sí que no pases más tiempo planificando que haciendo. Dicho esto, pasemos a lo más básico de Google Calendar. Estos cuatro pasos que les voy a explicar a continuación forman parte de la base para usar Google Calendar. Entonces, si jamás lo han usado, creo que es muy importante que vean esta parte. Si ya saben más o menos cómo es, pues pueden saltárselo si quieren, bajo su propio riesgo. Primero que nada, ver y acceder a Google Calendar. Si tienes una cuenta de correo de Gmail, ya tienes acceso automático a Google Calendar. Y la verdad, lo único que tienes que hacer es buscar en Google Calendar y ya se te va a abrir y ya. En caso de que no tengas una cuenta de Gmail, pues tendrás que crearla y es básicamente algo bastante sencillo como crear una cuenta de Facebook. Entonces, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos de la pantalla. También es importante que para iPads, celulares, iPhone, tabletas, Google Calendar tiene una aplicación que les recomiendo completamente que instalen, ya que su calendario se va a sincronizar automáticamente. Entonces, pueden ver lo mismo desde cualquier dispositivo. Segundo punto, crear distintos calendarios de acuerdo a tu vida. Cuando comienzas por primera vez en Google Calendar, tienes un calendario para comenzar y es el que tiene tu nombre en la parte de mis calendarios. Esta pequeña sección como se muestra en la pantalla. Por lo tanto, si deseas usar tu calendario para muchos aspectos de tu vida, por ejemplo, en mi caso, la universidad, YouTube, mi vida personal, proyectos aparte como Drivers of Change, que es un programa de la UDEM y varias otras cosas en las que estoy, pues la verdad es que yo te recomiendo que crees un calendario para cada uno de estos aspectos, ya que además esto les permitirá cambiar los colores de cada uno de estos aspectos y será más fácil al momento de organizar. Y para crear un nuevo calendario, lo que tienes que hacer es darle clic al pequeño signo de más que está junto a mis calendarios. Ahí te saldrá la opción de nuevo calendario, lo seleccionas y ahí te sale este pequeño menú como para configurarlo. La verdad es que yo regularmente en lo único que me fijo es en la zona horaria, porque sí es algo importante, y en el nombre que le voy a poner a mi calendario. De ahí en fuera, lo demás es opcional. Si quieren ponerle la descripción y todo eso, pues pueden hacerlo. Y ya que tengas esto, lo único que tienes que hacer es darle clic en crear y ya tendrás un nuevo calendario. Este proceso lo tienen que repetir por cada calendario que tengan. En mi caso yo tengo un calendario diferente para cada una de mis materias, para YouTube, para mi vida personal y para Drivers of Change. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien de esta forma. Tercer punto, crear un evento. La verdad es que esta es la parte más fácil y la parte que más van a usar. Y lo único que tienes que hacer es hacer clic en el botón crear en la esquina superior izquierda. Y aquí puedes ingresar un montón de información y configurar un evento a fondo. En caso de que sea un evento que se repita y así, la verdad es que sí conviene configurarlo porque te va a ahorrar muchísimo tiempo a largo plazo. Y en este menú tú puedes elegir varias opciones desde a qué calendario pertenece este evento. Si este evento es recurrente, es decir que se repite semana tras semana. Y puedes configurar muchas otras cosas. Y la verdad yo las cosas que configuro en cada uno de mis eventos principalmente son el nombre, la zona horaria, la recurrencia, es decir, si se repite o no. Por ejemplo, para mis clases de la UEM yo ya las tengo establecidas para el momento en el que acaba el semestre y que no me sigan saliendo, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones y así. Muy bien, y esto fue lo más básico de Google Calendar. Entonces pasaremos a la siguiente parte que es justamente personalizar su calendario. En este punto la verdad es que hay dos complementos que me parecen muy interesantes y que en mi caso han cambiado totalmente la manera en la que yo uso Google Calendar. Primero que nada, Google Tasks. Si te encanta crear listas de tareas pendientes para realizar un seguimiento de tus proyectos, la verdad es que te va a encantar esta función. Con Google puedes incluir tus tareas diarias en tu calendario para ayudarte a recordarlas y recordar a la vez todos tus proyectos. La verdad es que Google Calendar y Google Tasks combinados te ayudan a administrar muchísimo tu tiempo y tu rutina diaria. Además de que al estar en el mismo lugar, pues es más fácil visualizar lo que tienes que hacer. Para agregar tareas en Google Calendar lo único que tienes que hacer es primero tener abierto Google Calendar. En el lado derecho vas a hacer clic en esta cosita azul y estas son las tareas. Luego le das clic en el botón comenzar en caso de que no lo hayas configurado. Si ya lo configuraste te va a salir como a mí ya con las tareas que tienes y así. Y nada más tendrás que ponerle en agregar una tarea. Luego vas a escribir tu tarea en este cuadrito que te sale. Y debajo del icono de lápiz puedes agregar fecha de vencimiento o subtareas para proyectos individuales. O por ejemplo alguna pequeña descripción. Esta función yo la utilizo muchísimo sobre todo para acordarme de las tareas que tengo que hacer de la universidad. Para acordarme de los videos que tengo que grabar en YouTube. De los scripts que tengo que hacer o cosas en general que tienen una fecha de vencimiento. Pero que no precisamente tienen una hora establecida para hacerse. De ahí tenemos Google Keep. Esta es ideal para hacer pequeñas notas o listas por ejemplo de ideas o cosas que generalmente se te vienen a la mente. Tiene mucho potencial si sabes utilizarla. Con esta puedes crear notas a partir de la voz con la app. Crear recordatorios para cada nota. Agregar fotos, dibujos, listas, etc. En general Google Keep te da muchas opciones de personalización. Sin ser demasiado pesada de configurarse o lo que les digo demasiado compleja. De manera personal creo que lo mejor de esta app es que mantiene las cosas simples. Yo de manera personal esta la uso para cosas que generalmente pienso. Pero que no son ni tareas ni eventos. Por ejemplo ideas de videos de YouTube que de repente se me vienen a la mente. Así las pongo aquí y ya de ahí yo hago como un filtro y ya las paso a mi Notion. Que es donde tengo un plano más general de mi vida y no tanto la agenda. Ahora tercer punto. Colores. Creo que esta es una de las cosas que más me han preguntado. Porque la verdad es que yo no entiendo por qué Google eligió unos colores tan horribles para su calendario. Porque los que son predeterminados la verdad es que a mi parecer no llaman nada la atención. Entonces la buena noticia de esto es que existe una manera de cambiarlos que hará una gran diferencia. Para cambiar los colores es necesario que crees un calendario diferente para cada área de tu vida. En mi caso pueden ver aquí todos los calendarios que yo tengo. Como ya les mencioné al inicio. La verdad es que el número de calendarios que ustedes quieran tener depende completamente de ustedes. Pueden elegir hacer un calendario para su vida personal y otro relacionado para la universidad o la escuela como ya les dije. Entonces ahora sí que ustedes van a decidir de acuerdo a las actividades que tengan. Ya que tengas tus calendarios separados lo único que tienes que hacer es hacer clic en los tres puntos del calendario que quieres cambiar de color. Se abrirá este pequeño menú y en la sección de colores das clic en el más. Y ahí ya puedes seleccionar el color que quieras o poner un código hexadecimal en caso de que ustedes quieran poner una paleta de colores. Por ejemplo yo quería que fuera azul porque es mi color favorito. Entonces mi calendario está básicamente en tonos azules, verdes y así porque son los colores que a mi me gustan. Pero pues ustedes pueden poner los que quieran. Dicho esto pasemos al punto número tres que son los comandos rápidos. Si generalmente programar eventos y planificar son una gran parte de tu vida, creo que aprender algunas maneras de hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente te pueden ayudar muchísimo. Yo al ser una persona que uso Google Calendar todos los días literalmente, pues ya he descubierto varias formas de hacerlo más rápido, de no tener que estar picándole a todos lados. Y de alguna manera me ayuda a salvar mucho tiempo y hace que el proceso sea bastante simple. Los comandos rápidos que más utilizo van a estar aquí en la pantalla y la buena noticia es que en caso de que se les olvide cualquiera de estos, lo único que tienen que presionar es el signo de interrogación. Y ahí les va a salir este pequeño cuadro de diálogo en el que pueden ver todo lo que pueden hacer de manera mucho más rápida. Y pues todos estos los pueden usar ahora, así que apréndanse los que ustedes vayan a usar, no es necesario que se los aprendan todos. Porque la verdad es que cada quien tiene diferentes preferencias, por ejemplo a ustedes les puede gustar más la vista del día a día y a mí no. También otro punto aquí importante es que Google Calendar es muy versátil para modificar los eventos. Basta con que lo selecciones y lo arrastres al lugar donde lo quieres modificar. Y la verdad es una opción excelente porque muchas veces me pasa que me cambian, no sé, una tarea y la tengo que cambiar de lugar. Entonces no tengo que estar buscando en el menú y cambiarle la fecha y todo eso. La hora, basta con que yo la seleccione y la arrastre al igual que los eventos y así. Entonces por eso me gusta mucho esta aplicación porque es muy simple, muy fácil de usar y además te ayuda muchísimo. Y pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Espero que aprendan a usar un poco mejor Google Calendar. La verdad es que traté de resumirles lo más importante de esto en este video. Entonces espero que les sirva. Recuerden usar el link de Skillshare que va a estar en la descripción del video para obtener su prueba gratuita por 30 días. Solo va a ser para las primeras mil personas que hagan clic en este. Entonces aprovechenlo porque de verdad que tiene muchas clases muy interesantes. Y pues sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!